Buenos días desde España a todo México. Aquí os presentamos el Dynamic Protein. Dynamic Protein es nuestra pasta seca dentro de la gama Kiki de pastas de cría. Nosotros tenemos pastas que llamamos mórbidas o húmedas, dentro de las cuales podemos encontrar el Golden Mousse, el Rotmousse, el Plumifor. Y nosotros hemos querido ofrecer al consumidor, además de la pasta húmeda, cuya ventaja es que está preparada para ser consumida, hemos querido ofrecer la posibilidad de una pasta seca en la que el cliente puede elaborar su propia pasta de cría, con lo cual tiene esa libertad de realizar su propio producto. Esta pasta, la pasta seca, normalmente se suele utilizar con agua y eso ya depende del criterio del criador que, además de agua, puede utilizar semillas o puede añadir cereales, frutas. Normalmente la pasta, por ejemplo en este caso el Dynamic, no da efecto Doré, pero si el cliente, si realmente se quiere garantizar que no hay ningún efecto Doré o mancha, podemos recomendar el Plumifor, que es una pasta, un momentillo, es una pasta húmeda.